¡Hola! Orgullo de San Miguel por el otro lado. El Guerrero Mayor también le ayuda el Centenario. Se lo acomodan, Toro, con un peso extraordinario. Estampa bonita, ahí le va. Vamos a ver, no se deja el Toro. Está desvelado, se llama ermitaño. Ahí le va, sí señor. Tratan de acomodarle el Toro Centenario. Tratando de buscarle el modo de dejarle caer los hierros. Viene la primera, es la número uno. Los que vienen llegando, es la primeritita. Ahí le va, señoras y señores. Los que están arriba y están de pie, siéntense, señores. Detrás de ustedes hay personas que quieren ver el Felipeo. Desde el que está de rojo hasta que está cargando el niño, agáchense. Ahí está pidiendo puerta, pide puerta, Centenario de Villa. Es el ermitaño el que se quita el Centenario. Ahí está un Toro que salió jugando para el lado derecho. Quitándose un hombre. Él le pedió hasta donde pudo. Ahora se encontraron los lazos. Uno lazó el cuerno izquierdo y el otro el derecho. Vamos a ver, señores. Hay que ponerle un buen lazo al Toro. Tienen nada más un cuerno. Pónganle otro lazo. Aseguren bien los carezales de ese Toro llamado ermitaño. Está bien, Centenario. Revisen al jinete. Está bien el muchacho. Él le fue también al Torito. Ahora Punky. Pónganle un buen lazo porque nada más lleva un cuerno. Ahora cayeron dos. Con una es suficiente, muchachos. Mira, ya cayó el... Y se alista. Se alista para la monta número dos. A ver cómo le va. Los jueces apuntando para ver qué puntuación tienen tanto en la salida como por supuesto en el espectáculo. A Monorecio. Se alista el amigo. Se alista el viejo. Señoras y señores. Todo listo. Nos vamos a la monta. Nos vamos a la monta. Y listo jinete. Listo el toro. Listo el cajón. Y pide el amigo fuerte para no dilatarse. Señoras y señores. Juzgada de poder a poder. Nos vamos. El amigo listo para pelear. Al tú por tú como un verdadero guerrero de la jineteada. Nos vamos al cajón de los sustos. Listo el jinete. Listo el toro. Se alista para afilarse. Vamos a ver. Se perfila por supuesto. Hasta que no esté bien conforme de su monta de salida. Va a gritar para hacerle vuelta. Prepara el cajón. Preparan los porteros. Se le pide más espacio. Más espacio allá en los cajones para rechar su monta. ¡Cuidado! Se llama el niño, el pequeño. El pequeño. El pequeño. Se está atorado. Se está atorado. Y el aplauso en el público. Bríndale un aplauso a este muchacho. ¡Háganle el quite! ¡Háganle el quite! ¡Háganle el quite! ¡Háganle el quite! Cuidado. Está atorado. Está atorado. Y el aplauso del público. Señoras y señores. Está atorado. Cuidado. ¡Quítaselo! Le brindamos el aplauso. Bien, señoras y señores. Esperemos que se encuentre bien duro. Porque lo vayan acercando, muchachos. Ahí viene y el desobediente de la costa. Vamos a ver la monta. Sí, señores. La reina de reina. Ahí le va. Sí, señor. Viene. Desobediente de la costa. Se llama. Camino hacia el infierno. Chistín está listo con el carregazo. Dejó el toreo por venirse al azar. Vamos a ver la jugada, señoras y señores. Justa del retónico. Justa del retónico. Se cayó el desobediente. Se cayó el desobediente de la costa. Eso, la correspondiente de la reina de reina de reina. Piense. Como lo sabe el travieso de la noria. Y se aliza. Y se aliza. Se perfila. Dejó el desobediente de la costa. Y el aplauso del público. Socharro Casablanca. Cuidado, juguetón, el amigo. Vamos a ver la bajada. Vamos a ver la bajada. Eche de cabezal. Vamos a ver la bajada. Eche de cabezal. Y el aplauso. El jinete, sí, señor. Yonatan Mejía Potrillo de Felizco. El domingo pasado le quitó el invicto. Al parante de los otros tóxicos. Hoy viene a pelear con un don llamado. Sin fortuna del rancho de esperanza. De José Sánchez, sí, señor. Ahí le va la jugada, señoras y señores. La banda reina de reinas. En el escenario poniendo la música. El hombre pide puertas. Sale sin fortuna. Negro como la noche. Golpea para el lado derecho. Es el potrillo el que pelea. Es el potrillo el que aprieta. A una mano así luce y así trabaja. Yonatan Mejía, el potrillo de Felizco. Ahí está el todo jugando bonito. Venga que el reparo se va a lo largo. Venga el aso, señores temporales. Le ponemos el aso a un toro llamado sin fortuna. Ya sufrió mucho el potrillo. Se encuentro el dormico. Viene el de currita. Ahí está. Ahí está el aso de morón. Por ahora, ahora, ahora. Échenle la mano. Échenle la mano, señoras y señores. Vamos a ponerle otro. Vamos a ponerle uno más para que se pueda abogar. Yonatan Mejía es el potrillo de Felizco el que hace la queda extraordinaria en los lomos de un toro llamado sin fortuna del Rancho de Esperanza. Así se baja el potrillo. Vamos a descansar, mi voto, que mañana vuelve a las 5 de la mañana para Chicago. Vamos a ver qué suerte le toca el amigo. Vamos a ver cómo le va a ir la monta número 6 de esta tarde del torneo Rey de Reyes. Los jueces listos y sin contando el tiempo. Todo cuenta desde el inicio que el muchacho se pone en el cajón. ¡Fuerza! ¡Arranca la vuelta! ¡Cuidado, mijo! ¡Cuidado, mijo! ¡Arranca la vuelta! ¡Ay, viejos al amigo! ¡Y orden a nieve! ¡Arranca las tres cruces! ¡Toro se llama el profeta! ¡El toro se llama el profeta! ¡Vamos a la música en el escenario mientras le echan el cabezal! ¡Ya está listo la situación para la primera ronda del primer grupo! ¡Pongan atención, ganaderos, del primer bloque! ¡Rancho la ilusión con 203 puntos! ¡Rancho los arenales con 200 puntos! ¡Rancho Nuevo, 220 puntos! ¡Rancho el 34, 232 puntos! ¡Y Rancho la Esperanza, 228 puntos! ¡Primer finalista del primer bloque! ¡Rancho el 34, toro sangre de rey! ¡Ginete, travieso de la Noria, para cuantos, regálenme el aplauso! ¡El primer finalista, la costa Rancho el 34! ¡Rancho el 34, mi verna! ¡Bueno, fuerte el aplauso, primer finalista! ¡Rancho el 34, se queda! ¡Rancho el 34, se queda con el travieso de la Noria! ¡Buena, buena monta que vimos! ¡Rancho el 34, la 4 de la tarde! ¡Y nos vamos con la séptima! ¡Viene el Chipis de Puebla! ¡Contra el Viento Negro! ¡Música en el escenario, regresamos! ¡Señoras y señores, ahí le va el poblano! ¡Ahí le viene un toro negro como la noche! ¡Se llama Viento Negro! ¡Y es de la 11-0-3! ¡Ahí le va la jugada, señoras y señores! ¡Viene! ¡Viene Pichi! ¡Viene Pichi! ¡Viene el de Puebla! ¡Pidió guarda! ¡Sale Viento Negro! ¡El Viento Mascariño! ¡Granó! ¡Ahí está el Pichi de Puebla! ¡En una jugada extraordinaria! ¡Con la mano del reta y delazo! ¡Es el poblano el que aprieta abajo! ¡Es el cara blanca el que le cambia la vuelta! ¡Es el bragado el que le da para la derecha! ¡Es el Pichi el que sigue arriba! ¡Y es el público el que le regala el aplauso! ¡Ahí está el poblano! ¡Le saca jugo! ¡Sigue jugando el toro! ¡Y cayeron los cabezales! ¡Cayeron los lazos! ¡Se van perdidos! ¡Se perdieron! ¡Dos! ¡Viene uno! ¡El del orgullo se va! ¡Vamos a acomodarle otro lazo, Caporales! ¡Uno más para que se pueda bajar el de Puebla! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Córrele, gordito! ¡Córrele! ¡Que te alcanza! ¡Cayó el lazo! ¡Y cayó de los cuernos! ¡Cayó de los cuernitos! ¡Le ponemos otro chistín! ¡Para! ¡Córrele otro lazo el toro! ¡Que se maten y así se maten de Puebla! ¡Sí, señor! ¡Ahí quedó la jugada número... ¡Seis de la tarde! ¡La número siete! ¡Viene la número ocho! ¡Hora, cabrones! ¡Son un puño y le tienen miedo a uno solo! ¡Ahora, chistín, aguas, eh! ¡Tenle cuidado del todo! ¡Y vámonos a la monta! ¡Recordemos que los jueces están contando el tiempo de salida! ¡Así es quien se basa también en la puntuación importante del punto de salida de cada jinete! ¡Todo listo, señoras y señores! ¡Se viene el Punky de Jalisco! ¡Vamos con el Wissache! ¡Nos alistamos! ¡Venga mi Punky! ¡Venga muchacho! ¡Venga muchacho! ¡Vamos a la monta! ¡Vamos a la monta! ¡Es el Punky de Jalisco! ¡Se alista el amigo en el cajón de los sustos! ¡Se alista el amigo para gritar puerta! ¡Y por supuesto que en plena puerta! ¡Puerta! ¡Agárrate Punky! ¡Suelto mijo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se fue la monta, señoras y señores! ¡El Punky de Jalisco! ¡Rancho al escondido! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, así las cosas familia! ¡Listos para echar cabezal! ¡Los amigos cochos! ¡Vámonos! ¡Y vamos al escenario con más música! ¡Hay tiempo de dos rolitas! ¡Y nos vamos a la siguiente monta! ¡Nos vamos a la siguiente monta! ¡Se alista el siguiente jinete! ¡Y en el atrapasueño! ¡Se enrecha el misterio! ¡Joel de Chau 5! ¡No! 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 El serpiento cabezal que sintió la pierna pesada! ¡Es el serpiento que no quiere saber nada! ¡Es el careno que no quiere saber nada del toro! ¡Ya le cayó el asojo! ¡Él de Chau 5! ¡Se lo acomoda! ¡El toro sintió los cielos y se bajó! ¡El guerrero mayor sí señor! ¡Ahí quedó la jugada! ¡Y que venga la siguiente! ¡No te toques! ¡La agarraste en la mano! ¡Lo bueno que lo lazaste carona! ¡Que se da la mano pero lo lazaste! ¡No pasa nada! ¡También calificaron los jueces esa lazada! ¡Y eso! ¡Se afila en el cajón señoras y señores! ¡Vamos a ver cómo les toca el ejemplar amor chiquito! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Qué puntuación tienen esta tarde! Terminando esta multa nos vamos con una eliminatoria más de estos siguientes cinco toras a sasos ¡Así es que vamos a ver! ¡Con este cerramos para aventar puntuación! ¡Para hacer el conteo total de cada una de las ganaderías! ¡Incluyendo el jinete! ¡Vamos a ver cómo le va! ¡Señoras y señores! ¡Cerramos la segunda puntuación de la tarde! ¡Fuerta! ¡El niño! ¡El niño! ¡Aguanmijo! Bueno, se quedó señoras y señores ¡Ah, sí las cosas! ¡Vámonos! Bueno, échale cabezal allá ¡Échale cabezal! Bueno, nos vamos con más música ya en el escenario mientras alistamos la siguiente de las montas ¡Venga! ¡Todo está listo! ¡Todo está listo! Todo preparado, todo preparado ¡Viene la monta! ¡Viene el burro! ¡Viene fibra! ¡Ahí le va el burrito! ¡Viene la monta! ¡Sí señor! ¡Ahí le van los grandes de Jalisco! ¡Viene un toro llamado fibra óptica de Rencho Tierra Santa! ¡Viene el mogote guerrero México! ¡Ahí le va, sí señor! ¡Todo listo! ¡Ahí viene el muchacho! ¡Ahí viene el de Jalisco! ¡Ahí le va el tapatío! ¡Ahí le va el burro que pide parta la fibra óptica! ¡Sale jugando el mascarillo! ¡Jugando bonito! ¡Jugando para el lado izquierdo! ¡Es el burrito! ¡Es el burrito! ¡Es el que le dedica la monta! ¡Ahí está el mascarillo! ¡Sí señor! ¡Agárrese, mijo! ¡Venta de cintura! ¡Y búsquenle pretal al dobro! ¡Ese es el burrito! ¡Se llama la fibra óptica! ¡Dejen lo que juegue! ¡Dejen lo que juegue! ¡Le guarda un aire fuerte con el lazo de febrón! ¡Ténese que yo pida el lazo! ¡Qué dice el ganadero! ¡Le ponemos lazo! ¡Le ponemos lazo! ¡Hasta que el ganadero lo autorice! ¡Cayó uno y cayó el segundo! ¡Se le fue Moroco! ¡Cayó el de Gelasio! ¡Se va el otro! ¡Ahora sí! ¡Menda el otro lazo! ¡Y ayúdenle al ganadero! ¡Se le va a bajar el de Jalisco! ¡Se le va a bajar el de Jalisco! ¡Cayó el de Moroco! ¡Ahora sí! ¡Los dos jalando para el frente! ¡Son tres camisales! ¡Se abre el abarico y el jinete! ¡Así se baja! ¡Con el aplauso del público! ¡No se prepara! ¡Vamos a la monta! ¡Vamos a ver! ¡Los jueces listos para tomar puntuación! ¡Y de esta nos basamos con una puntuación más! ¡A ver cómo le va el muchacho! ¡Vamos a ver! ¡El muchacho está listo! ¡Vámonos Recio! ¡Señoras y señores! ¡Es la monta número 12 del torneo Rey de Reyes! ¡Vamos a ver cómo le toca la jugada con este gato! ¡Lasasazo llamado el colibón! ¡Vamos a la monta! ¡Vamos al cajón! ¡Listos caporales para echar cabezas! ¡Vámonos fuerte! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡Y el público le aplaude! ¡Le aplaude! ¡Le aplaude bonito! ¡Le aplaude bonito! ¡Vamos a darle muchacho! ¡Qué bonito! ¡Puro tono y gineca la vuelta y vuelta! ¡Agarrando lo bonito con el vertical! ¡Y se agacha bonito el niño! ¡Es el niño! ¡Y el aplauso del público! ¡Y sigue la jugada, señores! ¡Aguas, hijo! ¡Es el niño de Neutra, señoras y señores! ¡Brítenle el aplauso! ¡El ejempl... ¡Cuidado hijo, cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Y la chaparrera, cuero de cabra! ¡La escuela de acero! ¡Y el valor que nunca lo abandona! ¡El orgullo de San Miguel! ¡Se le va a sentar a los lomos de un toro llamado! ¡El medianoche! ¡El rancho que el gran penal de Eduardo Lalo! ¡A los mares! ¡Ahí viene ya la jugada! ¡Ahí le va, sí señor Aguas! ¡El toro nervioso! ¡Empieza a ponerse nervioso el toro! ¡Ahí viene ya la jugada, sí señor! ¡Es el tercer bloc! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡El orgullo de San Miguel! ¡Ando el orgullo grita el corazón, calla! ¡Ahí le va el hombre, señoras y señores! ¡Viene orgullo! ¡Le metió la mano! ¡Le apretó el puño! ¡Se acomoda, se apagena el orgullo! ¡Se acomoda el cinto, se acomoda el fajo! ¡Ahí viene ya la jugada, viene! ¡Viene, chaparrito! ¡Viene el orgullo de San Miguel! ¡Se llama a medianoche! ¡Y es de Rancho el Gran Genal! ¡Corre el tiempo! ¡Y los jueces toman en cuenta el tiempo! ¡Ahí le va el orgullo! ¡Ahí le va! ¡En delanto va el San Guerrero! ¡Vivio puerta! ¡Vivio puerta sale! ¡Media noche es el orgullo! ¡El que se vaya y el que se muere! ¡Se cayó el orgullo! ¡Media noche le sobró cuerda! ¡Cayó de Barbe yame con un brazo! ¡Ahora póngale lazo al toro! ¡Ahí creo que no avienten botes porque están descalabrando a esta gente! ¡No chinguen! ¡No vuelvan a aventar un bote! ¡Y así dicen que es jaripeo ranchero profesional! ¡Nuestro jaripeo no es profesional señores! ¡Es tradicional! ¡Porque nos gana la emoción chingao! ¡Ahí está señores! ¡Vamos! ¡Bueno señores y señores! ¡Estamos listos a la jugada! ¡Se llama la Julia Roca! ¡Es de la Marcha en R! ¡Es la espiga de Guerrero en el cajón! ¡Vamos a ver qué suerte tiene el muchacho! ¡Vamos a ver por qué el muchacho sabe hacer bien las cosas en el cajón de los sustos! ¡Vamos a la jugada! ¡Torneo Reiter Reyes! ¡Vamos a ver! ¡Fuerta! ¡Ahí vemos a la furia roja! ¡Es la espiga de Guerrero! ¡Y el público le brinda el aplauso! ¡Mándale un aplauso al muchacho! ¡Se agarra el amigo! ¡El aplauso del público! ¡La espiga de Guerrero! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado muchacho! ¡Aviéndale! ¡Juégale mijo! ¡Juégale! ¡El orgullo! ¡Chiritos pide muertas! ¡Sale psicópata! ¡Rey de Reyes! ¡Se llama el berreo! ¡Se cayó el guantafato! ¡Se cayó el psicópata! ¡Vaya jugada! ¡Salida fuerte del loro! ¡Le sobró fuerte! ¡Póngale lazo! ¡Y lo limpiamos para que se vaya a descansar merecidamente! ¡Hay 100 dólares al que lo laz! ¡El Torneo Rey de Reyes! ¡Lienzo Charro Casaglanca! ¡Traído por nuestros amigos de Gómez Westmore! ¡Nuestros amigos de Azteca Recon! ¡Fuerta! ¡Aquí mi hijo! ¡Jugada! ¡Jugada! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Juégale mijo! ¡Juégale bonito! ¡El aplauso del público! ¡El Moro con el Pascuaro! ¡El Terrancho a la huerta! ¡El Cera de Oro! ¡Se escurre! ¡Se escurre! ¡Se escurre! ¡Y la jugada limpia! ¡Bríndale el aplauso y échale cabezal! ¡Qué bonito! ¡Bien la jugada señoras y señores! ¡Vamos a darle! ¡Es el ejemplar de nuestros amigos de Rancho en la Huerta! ¡Cena de Oro! ¡El Moro con el Pascuaro! ¡Es el aporte número 16 del torneo Rey de Reyes! ¡Venga ya! ¡Vamos al escenario con más música! Pongan las manos Andrés, nos ayuda a la gente Cuando pasen por el sonido de tapitos Vamos a oficiar, vamos a pasar Vamos a seguir a la izquierda Y en este pedazo Hola, 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 señoras Se van a tener que hacer una relación sentimental Se la queremos hacer con la gente de Chacán Ahorita va a empezar Rápido muchacho Ahí viene ya la jugada señoras y señores Pongan el ojo, pongan la atención al jinete Pongan la atención al toro Se va a abrir la puerta del cajón De dinero y la fama Viene por el premio grande Pide puerta al gallo, sale limpio Le arrancha el manteig Le juega bonito el toro Salió para la izquierda Y le sigue jugando Y le sigue apretando al gallo Ahí está el de Jalisco Se va a ir, se va a ir, se va a quedar Apláudale para que no se caiga Ahí está el hombre bien sentado Ahí está el hombre asegurando su toro Asegurando su trabajo el gallo El número fuerte Se cayó el gallo Se cayó el de Jalisco Échenle la mano, levántalo Y sacudan lo que lleva tierra Póngale lazo Póngale lazo Y regálenme el aplauso para el gallo Ahora ingeniero Póngale harta música Mientras van a lanzar el toro Esta tarde y nos vamos Nos va muriendo Es el Chapulín Vamos a ver como lava la multa Con este torazazazo de los hermanos Arroyo Mal llamado el Mercado Negro Nos vamos al Gajón de los sustos con la jugada Se afila, se alista para pedir fuerza Puro toro y jinete señores Puro toro y jinete Puro toro y jinete Para que salga limpia la jugada Y los jueces puedan descifrarla bien ¡Fuerta! ¡El Chapulín! ¡El Chapulín! ¡A mano suelta! ¡Brindele un aplauso! ¡Brindele un aplauso a este muchacho! ¡Qué torazazazo que le juega! ¡Parece el avión el Chapulín! ¡Se le queda el Chapulín! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se le queda! ¡Cuidado muchachos! ¡Está agachado! ¡Así lo recibe la gente! ¡Y le damos el aplauso! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Señoras y señores! ¡La jugada de poder a poder! ¡La jugada de poder a poder! ¡El muchacho está agachado y se queda! ¡Es el amigo Chapulín! ¡Un torazazazo de los hermanos Arroyo! ¡Se llama el Mercado Negro! ¡Agárrese mijo! ¡Agárrese mijo! ¡Para que pueda cabezar! ¡Para que pueda! ¡Ahí está hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí lo tiene muchacho! ¡Cuidado mijo! ¡Cuidado! ¡Le da un desventaja! ¡Vamos a ver! ¡Señoras y señores! ¡Esperemos la bajada! ¡A ver cómo resulta el muchacho! ¡Vamos a ver! ¡La gente le va a brindar el aplauso al momento de la bajada de este amigo muchacho Chapulín! ¡Vamos a ver! ¡Y venga el aplauso! ¡Señoras y señores! ¡Eso! ¡Venga allá! ¡Para Rafa! ¡Para Hugo! ¡Hola! ¡Arriba San Luis Potosí! ¡Viene Silencioso! ¡Hola! ¡Anda con el lazo de Kuchy! ¡Hola! ¡Ahí le va la jugada! ¡Viene Silencioso! ¡Viene! ¡Un salvaje y se llama el cabaleón! ¡Vuevo! ¡Sí! ¡Vuevo! ¡Sí! ¡Ahí le va la jugada señoras y señores! ¡Todo listo! ¡Viene Silencioso! ¡Sí! ¡Se acomoda! ¡Se terpila! ¡Silencioso! ¡Listo! ¡Ahí le va silencioso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pide fuerza! ¡Sane jugando el cabaleón de los solos salvajes! ¡Es el silencioso! ¡Es el de Chilpan 5! ¡Es el que se ven problemas! ¡Es el que le sufre! ¡Es el silencioso de Chilpan 5! ¡Ahí está el cabaleón! ¡Le juega bonito! ¡Espalado derecho! ¡El toro juega! ¡El toro siente el apretón! ¡El toro siente el castigo! ¡Ahí se va para lo largo! ¡Le cambia el reparo! ¡Venga el lazo! ¡Venga el lazo! ¡Venga el lazo! ¡Para ese cabaleón que no quiere pelea! ¡Perdió la batalla! ¡Le saca fuego! ¡Ora! 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 ¡Caió el lazo! ¡Caió el de Morojo y le ponemos otro! ¡Vamos a ver la bajada del silencioso de Chilpan 5! ¡Ahí se perfila floja los hierros y así se baja! ¡Con el aplauso del público! ¡Ahí quedó la jugada número 19! ¡Viene la 20! ¡Viene la 20! ¡Se llama Elegante! ¡Rancho el Mecánico! ¡Agujita de Hidalgo! 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 ¡Aplauden a este muchacho! ¡Y bueno señoras y señores la puntuación de los jueces! ¡Vamos a ver con la puntuación de los jueces este último! ¡Vamos a ver la puntuación de los jueces! ¡Vamos a ver con este último! ¡Vamos a esperar la bajada señoras y señores! ¡Vamos a esperar la bajada hijo! ¡Bríndale un aplauso! ¡Bríndale un aplauso! ¡Bríndale un aplauso! ¡Venga Rancho el 34! ¡Venga Rancho 1103! ¡Rancho Tierra Santa y Rancho La Huerda! ¡Venga ahí viene Santi Figueroa del Rancho Tierra Santa! ¿Dónde está el 34 Javier Paredes? ¡Así como fueron pasando! ¡Váyanse formando Rancho el 34! ¡Rancho 1103! ¡Fue el segundo bloque! ¡Ahí junto a Javier! ¡Rancho Tierra Santa! ¡Pasó en el tercer bloque! ¡Y Rancho La Huerda! ¡Venga señor José Torubiardes! ¿Dónde está? ¡Ahí viene ya Chistín Macías! ¡Cargadísimo de billetes! ¡Trae más dinero que el mismísimo diablo chingado! ¡Ahí está Don José Torubiardes! ¡Arrancha la puerta! ¡Nos vamos a ir! ¡No trae nada! ¡Fue a juntar las coras! ¡Ahora chingado! ¡A ver nomás que venga el patrón con el dinero eh! ¿Quieren saber mientras quién se llevó el cuarto lugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡El cuarto lugar se lo llevó Rancho el 34 con 232 puntos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene con todo el dinero junto al zorro! ¡Trae Guaruna! ¡Ese fue el cuarto lugar! ¡Rancho el 34! ¡232 puntos en el primer bloque! ¡Nadie! ¡Segundo lugar! ¡No! ¡Es el tercero! ¡Tercer lugar! ¿Cuánto le toca al tercer lugar? 2.000 para el tercer lugar y es el Rancho La Huerta 257 puntos José Torrubiartes Toro llamado Seda de Oro Ahí está Rancho La Huerta 2.000 Se los entrega Cristina Macías Segundo lugar con 258 puntos Rancho 11-03 ¿Cuánto se lleva? 3.000 ¿Y el primerísimo lugar ¿Cuánto se va a llevar? 5.000 del Águila se van hasta el novote Guerrero México Rancho Tierra Santa con el dodo llamado Fibra Óptica Ahí está recibiendo el premio Santi Figueroa Ahí está Ya le tocaba uno para el salado Gela Venga todo el equipo del Rancho Tierra Santa Se lleva en el torneo Rey de Reyes El lienzo Charro Casablanca Sí señor Ahí está Padre el Hijo Entregués todo Santi Era la suerte tuya Mijo Regálenme ese aplauso Rancho Tierra Santa Primer lugar del Torreo Rey de Reyes Toro llamado Fibra Óptica Segundo lugar Se lo llevan los muchachos del Rancho H Rancho 11-03 y el tercer lugar Rancho La Huerta El señor José Turrubiardes Ahí está señores Vengan los tres primeros lugares La foto del recuerdo Don José Vete pa' acá Don Gilesio Como ya llevas dinero ya se van ¿No? ¿Ya te pareces al florero de tu anatico? Ahí está carnal Buena hora Felicidades muchachos Vamos a sacar una foto del recuerdo Los gorditos háganse flacos y los flaquitos háganse más flaquitos Chigar Ahí está el aplauso para los tres ganadores señoras y señores Ver la nava no les dice adiós estuve bien contento de haber trabajado con ustedes no les digo adiós sino hasta pronto cuando me busquen en mi tarde yo vengo con mucho gusto ahorita nos vamos más que volando porque hay que volar mañana para Chicago Potrillo Joel Morocco casi todos nos vamos si hubiéramos contratado avión para nosotros son los cabrones ¡Vámonos con la música! Producciones Guerrero del amigo Esteban Reyes estuvo en la cámara gracias zorro un gusto compartir el micrófono contigo hermano Gracias amigo gracias a todas las personas que hicieron posible a Gómez Westen World por supuesto Azteca Records y todas las personas que hicieron posible este gran torneo el Rey de Reyes gracias Producciones Guerrero vamos con más ¡Échale DJ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!